La continuidad histórica del inicio de las luchas independentistas, Una sola revolución, es el eslogan de las actividades por el 60 aniversario del triunfo de la revolución. En reunión de las máximas autoridades de la provincia, convocaron a trabajar con eficiencia. El intercambio permitió a las autoridades informar decisiones de problemáticas que preocupan a la población, como descongestionar las salas del hospital Carlos Manuel de Céspedes, utilizando locales aledaños. También fueron entregadas 21 ambulancias a organismos para su arreglo inmediato. Manuel Santiago Sobrino aseguró que solo en el socialismo se buscan estas soluciones entre las empresas para responder al pueblo. También se informó del proceso de evaluación institucional de la Universidad de Granma, que se efectuará del 27 al 2 de noviembre. Una oportunidad para evaluar la calidad de la educación superior. Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido, convocó a que la jornada por el 60 aniversario de la revolución es momento para rendir tributo al líder histórico de la revolución y ratificar la unidad de los cubanos. La filosofía ha sido defender la historia, pero también cultivarla por resultados en el orden económico. Hay que tener la capacidad de buscar solución a cada problema y conducir los procesos hasta el final. No basta con que se olvide la cosa. Hay que conducirla. Y si se puede, si hay reservas. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.